RITMO Y SABOR Bueno chavos, bienvenidos a SoloX7 Bienvenidos a SoloX7 Y ahorita estamos aquí en el carro Vamos a ir al Walmart Yo ocupo un cargador y ahorita Mi hermano va a ir a sacar el dinero Porque va a ir a ver una troca So I'll pick up the vlog Cuando Llega al Walmart Walmart Y Vamos a tumbarnos plebes Tumbense como yo Tumbense muy bien Bueno chavos, yo estoy aquí en el Walmart Y voy a Ya voy para los cargadores Eh Deja de jugar un cargador de bolas Y voy para atrás con mi brother Muy bien Muchos ya agarré el cargador El cargador, un cargador así Bueno yo voy para allá con mi hermano No me lo voy a pagar y ya Y ya voy a caer con mi hermano Vamos a ver Muy bien Muchos Muy bien Aquí mi hermano ahorita está echando gas Y estoy aquí en el Walmart Guest teaching También baratos Muy baratos No vayan al Stripes Vayan al El pan del Walmart Están más baratos Unos Unos setenta y cinco plebes Y el grande Muy bien Compranos aquí en el Walmart A mi me gusta el El Blueberry Está bien rico esto Muy bien Muchos Ahorita Vamos a ir a preguntar a mi hermana Y luego vamos a ir allá a ver una troca Está bien rico Slushy Lugo Sabó Colombia Uhhhh Uhhhh El Chof La presenta ¿Qué tal? Ya está ¿Qué tal? Ya está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchos días van entonces a mi hermana Van entonces a mi hermana Y yo sirve allá a ver la truck Muy bien Felicio Música Bueno chavos, no agarramos la troca Muy mal Es que tenía muchos defectos Teníamos un motor nuevo No, no, no So, vamos a seguir buscando trocas I'll keep you updated Watch a youtuber I'll keep you updated Si agarramos una troca, I'll film it For y'all Muchos, this is the next day Ahorita vamos a ir a ver una troca Y pues ahorita Ahorita vamos a ver la cuenta de mi No, no, la troca Oye, linda, linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular Oye, linda, linda, vente, vamos a bailar Oye, linda, linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular Hola chicos, hice un pequeño mensaje, pero todavía falta la troca en este canal va a ser el build de la troca de mi brother so y'all stay tuned, para el build de la troca so a ver que le hacen, but I'll keep you updated en la build en la mama whiskeys, but I'll keep you updated, muy bien Bueno todos, ya agarramos la troca, miren que estamos echando gas otra vez y está empty, se lo acabo de volar la V8, también es V6, no se cree, es V8 ahorita cuando llegamos a la casa, I'm going to do montage para que lo miren, para que miren la troca, está stock todavía bien, ya tiene C-notch esto, mi hermano, a ver cuando lo hace drop el que, a ver cuando lo hace drop ahí está y, y ahí si ahorita cuando llegamos a la casa, me enseñan la troca adiós, muy bien chavos, estamos aquí en el out zone, vinimos a comprar, como se llama vinimos a comprar una batería para la troca so, ahorita, ahorita ya, ya viene mi hermano con la batería que, entonces ponen la batería venga, se miren so, claro venga, se miren, eh se volvió y, ca chau ca chau bueno chavos, ahorita estamos aquí en el juniors bueno, no estamos en el juniors nada, estamos aquí, vinimos a pronto porque, mi hermano, fue a poner la, fue a poner la troca, la seguranza y luego, ahorita nos vamos, vamos para la casa, nos bañamos no me he bañado desde hace una semana chale, está de huelo rico, miren huelo rico pero, no se crean pero, si, nos bañamos en la casa, nos bañamos, nos cambiamos y luego, otra vez para la calle pura callecita aquí pura calle, pura calle muy bien como chavos, ya estamos aquí en la casa y, nos vamos a bañar, nos vamos a cambiar y, fuga para la calle otra vez, vamonos como chavos, ya ya me acabé de bañar ya me listé muy bien, está toda arrugada pero, ahorita vamos a ir a Kevenders a comprar mi pantalón, mi camisa y y luego al Ross, muy bien es que en el Ross hay muchas cosas baratas vaya está bien barato bueno chavos bueno chavos, ya como se llama ya, ya fuimos a Kevenders fuimos también a al Burlington y ahorita a ver que tengo un hambre tengo un hambre I don't know, pero ahorita a ver que comemos tengo un sueño de miedo muy bien ahorita les enseño lo que compré muy bien bueno chavos, miren, compré este cinto este cinto me costó y, no, no lo vi me compré este pantalón Ariel Ariel no lo compré 6, 38 por 30 porque estoy gordo ya saben, miren gordiflón no, no gordiflón estoy gordito ya saben pero next stop imma be like Bo Bundy if I keep eating asi quiero estar pero pero si es que quiero hacer ejercicio pero pierdo la motivación no se porque pero pierdo la motivación ya después de 3 días pierdo la motivación chavos, ya vamos a comer bueno, ya comí entonces empiezo voy a tragar otra plata bueno chavos, ya llegué a la casa y pues compré nomás el cinto una cobijita para vivir y un pantalón lo guardé apenas ahorita pero en mayo primero voy a ir a una quinceañera y le mandé mensaje a a la Mónica no saben quién es no, no saben porque no ha salido en mis vlogs pero le mandé mensaje a la Mónica para que me enseñara a bailar pero a ver que hice y y como se llama y gracias por ver el video y suscríbanse denle like y gracias por por todo por todo el apoyo gracias gracias a todos mis 100 suscriptores